Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Finanzas mantendrá sus oficinas recaudadoras cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, la dependencia estatal, a través de su portal web Centros Electrónicos y a través del número 800-711-7078, informó que también se podrá hacer el pago de derechos de control vehicular. En el portal www.slpfinanzas.gov.mx se ofrece a la ciudadanía 20 servicios de pago en línea, así como 21 servicios en centros electrónicos. Los pagos que se reciban en este portal serán entre otros el pago del impuesto predial, control vehicular, renovación de licencias, impuestos sobre la nómina, impuestos sobre hospedaje, régimen de pequeños contribuyentes y pago de permisos y refrendos para la venta de alcohol. Asimismo, cabe recordar que la Secretaría de Finanzas amplió el plazo para el pago de control vehicular y que será hasta el 30 de junio, sin multas ni recargos. Gracias. 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 Gracias.